Ya bien jóvenes, entonces vamos a hacer nuevamente los pasos que me están viendo en la clase pasada. En primer lugar vamos a presionar aquí donde dice proyecto. Entonces si está ahí, presionamos acá y dice proyecto. Vamos acá al primer punto que dice información de proyecto. Hacemos clic y nos sale eso. Bien claro dice fecha de comienzo. Les he dicho vamos a escoger que el proyecto va a empezar el primero de enero del 2020. 2020, primero de enero. Listo. ¿Dónde termina? Pues eso ya lo vamos a ver de acuerdo a cómo vamos programando las cosas. Fecha de estado no hay, el resto lo dejamos igual. El calendario también lo dejamos igual porque todavía no hemos cambiado nada. Y aceptamos. Ahora vamos aquí a cambiar tiempo de trabajo. Nuestro proyecto va a tener un calendario especial. Vamos a hacer diferencia entre los calendarios de los recursos, que son pues por ejemplo las personas, la mano de obra, los equipos. Y vamos a hacer una diferencia entre los calendarios del proyecto. Entonces, dependiendo de su proyecto, por ejemplo, en este caso tenemos que está de 9 a 1 y de 3 a las 7. Solamente de lunes a viernes, sábados no se trabaja y domingos tampoco. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Vamos aquí a la pestañita que dice semanas laborables. Dejamos ahí en predeterminado y vamos a detalles. Entramos aquí, entonces colocamos de lunes a viernes. Ya les he dicho, presionan shift y bajan hasta ahí. Traten de seguir, no se confíen del tutorial. Hagan aquí conmigo y yo para poderles ayudar. Luego hacemos clic aquí, a establecer, dice días en estos periodos laborables específicos. Entonces le hacemos clic y ya se activa esta parte. Le voy a borrar el segundo turno y solamente voy a considerar que en este caso mi proyecto va a abrir a las 8 de la mañana y va a cerrar a las 10 de la noche. Ahí está. De 8 a 22. Acepto y listo. Entonces le hago clic acá para verificar y dice de 8 a 22. Vamos a crear un calendario nuevo para separarlo de este estándar. Ponemos crear calendario y le ponemos que va a ser el calendario del proyecto. Base estándar. Copiamos. Le ponemos sí, entonces acá arriba ya se guardó. Dice proyecto, ¿no? Creo que mal escrito o está bien. No me dan tan mal, ¿no? Vamos a cambiar entonces. Proyecto. Vamos a ponerlo para que sea correcto. Proyecto. Listo. Acá nos queda proyecto. Entonces volvemos a señalar acá detalles de lunes a viernes de 8 a 22. Estamos bien. Los sábados. Solamente los sábados. Solo los sábados. Vamos a trabajar. Vuelvo a hacer clic aquí. Desde las 9. Hasta las 2 de la tarde. Listo. Entonces los sábados ya están de 9 a 2. Y aquí de 8 a 22. Domingos. Vamos a poner que no vamos a laborar. Listo. Aceptamos. Volvemos a meternos aquí a información de proyecto. Ponemos acá donde dice calendario. Y le cambiamos y buscamos el calendario que dice proyecto. Le hacemos clic. Aceptamos. Y hasta ahí ya estaríamos el primer paso. Vamos a escoger nombre de tareas. Usualmente podemos hacer esto primero en un Excel y luego pasarlo aquí. Pero también lo pueden hacer aquí de frente. Nosotros vamos a utilizar de frente. Entonces. Bien claro dice ahí nombre de la tarea. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros tenemos que colocar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para emprender este proyecto? Por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer tú y Ivana? El recreo. ¿Un qué? Un recreo. ¿No? Entonces. Para hacer el recreo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? O abrimos ya la tienda. El nombre. ¿Ah? ¿Tenemos qué? El nombre. Obviamente tenemos que primero registrar. ¿No? Hacer todos los trámites para el registro de nuestra marca. Nuestra razón social y demás. Entonces. Vamos a agrupar todo en eso. Y le voy a poner aquí. Este. Espera. Vamos a empezar. Como estamos haciendo el proyecto. Tenemos que empezar más atrás. Entonces. Lo primero que hacen ustedes es. Se sientan a la mesa a discutir la idea. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Entonces. Vamos a poner acá. Discusión. De idea de proyecto. ¿Ya? Pongan así. Yo voy a hacer pasos así bien generales. Ustedes pueden aumentar muchos más. ¿No? Entonces. Discusión de idea de proyecto. Nada más. ¿Ya? No voy a poner nada más aquí. Nada. Totalmente eso. Una vez que hemos decidido. ¿Qué idea de proyecto vamos a hacer? ¿Qué seguiría? ¿Dónde? Tenemos que trazarnos. Este. En el proyecto. Tenemos que ver. Pues. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿No? O sea. Tenemos que escoger el lugar. Y todo. Entonces. Vamos a poner todo eso. ¿No? Formulación. ¿No? ¿No? Formulación y planeación. Vamos a poner. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Una vez que hemos formulado y planeado el proyecto. Ahora tenemos que hacer su evaluación económica. Entonces. Vamos a ponerle evaluación económica del proyecto. Ya. Tenemos tres ya. ¿Ve? Un, dos, tres. El proyecto nos sale pues rentable. Ejecución. Del proyecto. Ya. Bien. Tres. Cuatro simples pasos. ¿No? Primero. Discutamos. Discutimos la idea del proyecto. Formulamos y planeamos el proyecto. Evaluamos económicamente. Y ejecutamos. Básicamente en eso se resume todo nuestro proyecto. ¿Ve? Pero va a haber pasos intermedios que ya poquito a poquito vamos a colocar. Entonces. ¿Qué hacemos? Pues voy a hacer clic aquí. Fíjense. Clic acá. Un clic nada más. Que me seleccione así. Todos por favor igualito. Así nada más tiene que estar su monitor. ¿Estamos? Ya. Le hago clic derecho. Insertar. Tarea. Dice. Clic. Y debe aparecer ahí una tarea nueva. Entonces. Para discutir la idea del proyecto. Digamos que primero tenemos que hacer. Hacer como quien dice una lluvia de ideas. ¿No? Primero. Antes de que salga la idea mayor. Entonces le pongo. Una lluvia. De ideas. Pero esta tarea está metido dentro de esta. ¿No? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la parte de arriba. En tarea está. Si no me equivoco. Acá la pestañita tarea. Todos ahí por favor. ¿Estamos? Le hago clic. Ya. Entonces. Fíjense aquí. Dice. Anular sangría de tarea. Aplicar sangría de tarea. Entonces. Si queremos meter una tarea dentro de otra. Tenemos que presionar. Hacia la derecha. Aplicar. Le hacemos un clic. Y ya se mete. ¿Ve? ¿Estamos? Hacemos un clic. Y ya está. Quiere decir que. Esta tarea está metido dentro. De esta mayor. Ya estamos. Ahora. Hacemos vuelta. Otro clic aquí. Le ponemos. Insertar. Tarea. Nuevamente. Tarea. Después de la lluvia de ideas que tienen. ¿Qué han hecho ustedes? Después de discutir primero. ¿Qué han hecho? Elaboración de. De una encuesta han hecho. ¿Sí o no? Entonces. Vamos a poner acá. Elaboración de. Encuesta. Listo. ¿Esto está metido dentro de esta? Sí, ¿no? Entonces. Está bien que tengan la misma sangría. Ve acá al costadillo. Ya. Una más. O sea. Ahí mismo. Claro. Ahí mismo. Tiene que estar metido dentro. ¿No? ¿Cómo? ¿Otra vez? A ver. ¿Qué es lo que no entendí? De acá a la segunda. Ya. Solamente he hecho clic. Acá. Insertar tarea de vuelta. Ya. Me ha aparecido. Mira. Voy a borrar. ¿Ya? Voy a borrar. Mira. Voy a borrar. Ya. ¿Qué hice acá? Hice clic aquí. Clic derecho. Insertar. Tarea. Ya está. Entonces me ha aparecido una tarea nueva debajo de la lluvia de ideas. ¿No? Lo único que hice acá. Perdón. Es hacerle clic. Y escribir elaboración. Con tilde. De. Encuesta. Ya está. Entonces. Está metido dentro de la misma. Porque la sangría acá es igualita. ¿Ve? Los que están acá son las tareas grandes. Y aquí las subtareas digamos. ¿No? Y entonces ahí no hago nada. No modifico nada. Porque ya está donde quiero que esté. Ya. Entonces luego voy aquí. Otra vez. Inserto tarea. Y coloco una tercera tarea. Una vez que elaborar la encuesta. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Ha hecho la encuesta o no? Sí. Ya. Realización. De encuesta. Ya. Enter. Listo. Tenemos entonces tres tareas que son. Subtareas de esta tarea. Mayor. Ok. Una vez más. Clic. Las veces que ustedes crean necesario. Que bueno. Después de realizar la encuesta. Ya tenían sus papelitos escritos. ¿No? Que han ido a encuestar en la calle. Y algunos de trampa. Ustedes mismos lo han hecho en casa. Entonces. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Han empezado a hacer. ¿No? Trabajo de gabinete. Evaluación de resultados. Y análisis. Vamos a agruparlo todito. Para no hacer tantas tareas. Entonces le pongo. ¿No? Vamos a poner este. Análisis. Y evaluación. De encuestas. Ya. Listo. Análisis. Y evaluación. De encuestas. ¿No? Ya. Hasta ahí ya. Dejamos la discusión. De idea de proyecto. Si ustedes creen conveniente. Colocarle. Más datos. Aquí. Lo hacen. Por favor. No hay ningún problema. Puede ser que. Aquí hayan decidido. ¿Sabes qué? Hay que volver a hacer el encuesto. Pero no tenemos que dibujar dos preguntas. Pues acá sería. Pues no. Re encuesta. ¿No? O encuesta número dos. Algo así. ¿No? Entonces puede haber más tareas. Si yo hago clic aquí. Todo se debe jalar. ¿Ve? Así comprueban que están bien. Si hago clic aquí. Se debe abrir. Las cuatro subtareas. O si no. Las esconden. ¿No? ¿Para qué? Para que no me esté rellenando mucho la pantalla. Ya. Luego ¿qué? Vamos a rellenar esta parte de aquí. Todavía no me toquen nada. Acá. Nada. Nada. No toquen. Solamente relleno esto. ¿Ven que esto dice un día en signo de interrogación? Quiere decir que porque solito se está calculando cuánto demora. ¿Y por qué le pones signo de interrogación? Porque no sabe el programa cuánto demora. Está estimando nada más que es un día. ¿Ven que acá está cambiado el icono? Este es otro. ¿No? ¿Ve? Este icono es otro. Comparado con este icono otro. ¿No? Si ya lo hago clic aquí. Tengo dos opciones. ¿Ve? Programar manualmente o programar automáticamente. Yo lo voy a dejar tal y como está. Todavía no lo voy a tocar. Pongo aquí entonces. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado la lluvia de idea de pensar y discutir qué vamos a hacer? Dos semanas creo, ¿no? Un día. No. Un día les he dicho y a la siguiente semana he venido, ¿no? Vamos a ponerle siete días. Escriban entonces siete. Nada más, ¿ve? Siete. T. Y ya se va a rellenar. ¿Estamos? Ya. No sale en la introducción. Solo sale siete días. No importa. No importa. Todavía no es... Ya. Siete días, ¿no? Así como está acá. Ya. Ahora, una vez que han hecho su lluvia de idea, ya sabían que van a hacer su pollería, su brostería, su taquería. ¿Qué venden en taquería? Tacos, ¿no? No saben si son zapatos o para comer. Elaboración de encuesta. ¿Qué tiempo les ha tomado en hacer sus diez preguntas, que el profesor chinchoso revise y demás? Dos días. ¿Uno ahorita? Dos días. Dos días. Eso es variado. Tal vez allá lo han hecho más rápido. En unas horas de presentación estaba todo bien, ¿no? Otros, en cambio, me han presentado y a la siguiente clase todavía han corregido y han puesto, ¿no? Yo lo voy a poner... Dos días. Dos semanas. Yo lo voy a poner diez días. Ya. Ustedes escujan sus días, no tiene que ser igual. Ya. Diez días. ¿Qué tiempo van a realizar la encuesta? Un día. Un día, pues, ¿no? Un día. Ya. Dos días. Ya. Los que han hecho dos, dos. Uno. ¿Qué? Enter. Ya está. ¿Está grabando o no? Sí está grabando. Ya. Análisis y evaluación de encuestas. ¿Qué tiempo se han demorado en hacer todas sus cosas ahí? Su Word, su Excel, ¿no? Pegarlo acá. Interpretar. Tres, cuatro días, ya póngalo. Yo voy a ponerle sí. ¿Cuatro horas? Ah. Un día, pues, ya. Redondéanla un día, por favor, ya. Yo sé que han sido súper eficientes, pero... Redondé. Ya. Se dan cuenta que ahora que hemos completado todos los plazos para estas cuatro tareas, acá ya no aparece signo de integración, ¿no? Ah, claro. Ya. Porque faltaba, ¿no? Entonces ya está. Voy a retroceder un poco el zoom para hacer el siguiente paso. Ya. Miren. Quiero que se fijan acá. ¿Por qué dice diez días? Porque está tomando el... El mayor. Si ven aquí, hay unos dibujitos, ¿no? Que está medio borrositos, ¿eh? Ya. Eso se llama diagrama de Gann. ¿No? Lo que está ahí, eso es el diagrama de Gann. Ya. Entonces, el diagrama de Gann, pues acá está, mira, un día, acá dice cinco, acá diez y acá siete, en proporción al tamaño, ¿no? Pero ojo, entonces, ahora nos falta a nosotros decirle al programa que estas tareas son en secuencia. No quiere decir que yo a la vez hice mi lluvia, a la vez elabore, a la vez fui a realizar y ese mismo ratito ya estaba haciendo, ¿no? Ha sido así, paso a paso, ¿no? Yo sé que algunas son muy eficientes, pero vamos a darnos a la idea que el resto somos simples mortales, ¿no? Entonces, vamos a hacer. Primero hicimos la idea. Una vez que tuvimos la idea, recién pasamos a hacer la elaboración de encuestas, ¿no? Ya. Entonces, vamos a esta columna. Nos vamos a centrar en esta columna que dice predecesoras. ¿Ya? No toquen nada de comienzo y fina, no toquen nada. Predecesoras, dice acá, ¿ve? Si está oculto, pues tienen que ir más hacia la derecha, ¿ve? Esto se mueve, ¿ve? ¿Dónde se mueve? Pues abajito, ¿no? Abajo está, sino que como esto está hecho zoom, no se ve. Ya. Abajo, pues. Es una barrita. Un palito echadito, ¿ya? Ya. Entonces, fíjense. ¿Qué tarea es esto? Acá tienen el número de las tareas. Esta es la 1, esta es la 2, la 3, la 4 y así, ¿no? Van a tener por lo menos una 100 acá. Entonces, ¿cuál? ¿Cómo no lo entiendo? Se han desordenado. O sea, si usted está lluvia y días arriba, ahí en pío, cuando hay agregas a las tareas, es que las agrega encima, le has puesto aquí clic, le has puesto insertar, entonces se va encima, ¿ve? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde les estoy diciendo? Pues aquí estaba haciendo yo, ¿ve? Ajá. Aquí así, pero lo puedes mover, pues. Ajá, cojas así, ves que aparece ese más, lo mueves, bebé, de su lugar, ¿ve? Ajá. Entonces, miren, la tarea número 2 no predice a nadie, acá empezamos el proyecto, entonces ese no tiene predecesora. Predecesora es antes, ¿no? ¿Qué se hizo antes? ¿Se entiende? ¿Qué se hizo antes? Entonces, antes de la elaboración de la encuesta, ¿qué hice? Muy bien, antes de la elaboración de la encuesta hicimos la lluvia de ideas, entonces les digo que antes de predecesoras está la tarea número 2. 2, escribo 2, Enter. Ah, ya, ¿no? Bueno, yo tengo el 2019, entonces a mí me da la opción de hacer así, ¿ve? Pero ustedes no tienen. ¿Ya? Los que tienen el 2019 sí te da esta opción. Pero no hay problema, yo no he utilizado, yo simplemente he puesto 2 y Enter, ¿no? Y ya está. Entonces, si se fijan aquí, miren, esto ya ha cambiado, ya no está color así como esto, opaquito, ¿no? No, ya está bien notorio. ¿Qué quiere decir esta flechita? Que cuando esto se termina, recién empiezo a hacer esta, ¿ve? Ven que hay una relación, entonces por eso está esa flecha. Ese es un diagrama de gano, ¿no? Vamos en la siguiente, entonces. Antes de realizar la encuesta, primero la elaboro. Entonces, le pongo que antes de la 4 está la número 3. Enter y listo. Si vemos acá a la derecha, ya se ha puesto así, ¿ve? 3 contiguos, ¿no? Ya. Ya. Y obviamente el análisis y la evaluación ha sido después de realizar la encuesta. Pero si digamos lo hemos hecho en el mismo día, vamos a ponernos en el caso que solo medio día nos hemos demorado haciendo la encuesta. Ese mismo día ya nos hemos puesto a hacer el análisis. Ustedes son tan trabajadores que ese mismo rato terminaron y se sentaron, ¿no? Sin almorzar, sin nada, ya. Ustedes lo van a hacer. No han dicho al último, al último, ¿no? Ya. Entonces, vamos a poner que hemos hecho igual al mismo tiempo después del 3. Entonces, acá también le pongo 3. Y si reviso el gráfico, está en la misma dirección porque lo hemos hecho en el mismo, en el mismo, hemos partido del mismo punto, pero obviamente este nos hemos demorado más porque nos ha tomado más tiempo, ¿no? ¿Ya ves? Tienes que escribir, pero yo estoy escribiendo en predecesoras, ajá. Escribir, pero los números. Ajá, solo escribes nomás nomás. Ya. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Si sería el día siguiente, pues tiene que ser 4, después del 4. Entonces, le cambias de acá, le pones 4 y el gráfico ya se cambia, ¿ve? Entonces, dice que es después, ¿ve? Ya. Entonces, ¿qué es después? Yo lo voy a dejar con 3 para que el gráfico sea diferente. ¿Ya? Y listo. Entonces, ahí tenemos. Ahora, por último, ¿qué hacemos? Si es que todo ya está bien y está check, pasamos aquí y a todo le ponemos automático. Hacemos clic, automático, automático y por último a este, automático. Este todavía no lo toco. ¿Ya ves? Entonces, si se fijan acá, ya todo esto ha cambiado de color. Ve, tiene otro colorcito, ve, otro sombreadito tiene. Quiere decir que ya está todo bien, ya está definido, ¿no? Ya está esta tarea agrupada en un solo punto. Vamos con, con, voy a juntarle, ¿ya? Para que no esté muy desplazado. Y si se fijan, ya nos dice 10 días, ¿no? 22 millas, un mes, ¿no? Prácticamente, ¿no? Un mes, ya. Ahora, en la formulación y la planeación del proyecto, ¿qué hacemos? Esto tenemos que ver. ¿Qué hacíamos primero? El estudio de prefactibilidad, ¿no? Y todos los demás. Todavía nosotros no hemos entrado a ese punto, así que vamos a dejarlo por ahí nada más. Por lo menos, hasta donde yo hice, tienen que haber avanzado, ¿ya? Por lo menos hasta aquí. ¿Estamos? Ya. Ahora, vamos, voy a ir. Voy a dar, este... Voy a dejar la clase ahí. Voy a poner ya pause, esto. Vamos a dejarla hasta aquí.